hola amigos los animales y los sobres que le comentan soy Valentino y estaba mirando el tren esta ahi viene re cerquita en la vida real pero desde aca se ve que esta re lejos pero en verdad esta muy cerca ya ahi paso el puente esta en el chispo ahora salio del chispo bueno siguen el chispa yo os barre despacio para que este video va a durar mucho porque ademas que es muy MUY LARGO 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí viene el tanque, el último. Bye, bye.